King Records Ladies and gentlemen Con ustedes Ryan Castro and Sock Agarren a su pareja Y prepárense Una copita de ron Por culpa de la calle, el dinero y el alcohol Me volví mujeriego, perdóname señor Ay, 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 soy un mujeriego Ay, 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 yo nunca lo niego Cuando me roba una, chao y hasta luego Ay, 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 me gritan mujeriego Todas las veo buenas Si bebo ron, la blanquita y la morena Si bebo ron, la gordita Karen tierna Si bebo ron, la flaquita Karen Barbie bailando en el balcón Ay, 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 soy un mujeriego Ay, 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 yo nunca lo niego Cuando me roba una, chao y hasta luego Ay, 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 me gritan mujeriego Ay, 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 me gritan mujeriego Yo la saco a bailar aunque sea mayor que yo Me la robé en la cuadra y su novio no me vio Le doy este peluche de traído de niño a Dios Y en enero de vacaciones pa' la tierra del peñal Mujeriego Me gusta vacilar Mujeriego Yo la saco a bailar Mujeriego La vecina está buena Mujeriego Yo ya le cogí la vena Ay, sagrado rostro, Sock Esa sardina está como buena Esta la hicimos pa' que bailen las niñas La señora, los manes y las tías Todo el mundo, dime Sock De Ryan Castro, King Castro, el cantante del ghetto Que chimbas son De regalito de navidad Pa' que bailen todas las niñas y las tías Capital Music ¿Cómo te llamas, baby? Desde que te vi supe que eras pa' mí Dile a tus amigas que andamos ready Esto lo seguimos en el after party ¿Cómo te llamas, baby? Desde que te vi supe que eras pa' mí Dile a tus amigas que andamos ready Esto lo seguimos en el after party Con calma Yo quiero ver como ella lo menea Mueve ese boom boom girl Es una asesina cuando baila Quiere que todo el mundo la vea I like your boom boom girl Con calma Yo quiero ver como ella lo menea Me ve ese boom boom girl Tiene adrenalina en medio de la pista Venteame lo que sea I like your boom boom girl Y a mí que estás solita Acompáñame La noche de nosotros, tú lo sabes Que gana me dan, dan, dan Debo hallarte, mami Ese ram, pam, pam, yeah Esa criminal como lo mueve es un delito Tengo que arrestarte porque empiezo y no me quito Tienes criminality pero te doy fatality Vivete la película flotando y gravity Tiene la regla, tiene que obedecer Mami no tiene pausa, que es lo que vas a hacer Échale, échale, échale pa' atrás Échale, échale pa'lante y pa' atrás Con calma Yo quiero ver como ella lo menea Mueve ese boom boom girl Es una asesina cuando baila Quiere que todo el mundo la vea I like your boom boom girl Con calma Yo quiero ver como ella lo menea Mueve ese boom boom girl Tiene adrenalina en medio de la pista Venteame lo que sea I like your boom boom girl Tiene candela y yo tengo la vela Llama a 911, se está quemando la suela Me daña cuando la faldita esa me la modela Mami estás enferma pero tu yo no lo cancela Te llaman a ti la regla de party Mata esa tunga, tiene ese party Tira tu paso, no, no, no pares Oh, dale, dale Somos bandidos de la rumba y romance Y son valería y otra vez pa' que danse Échale, échale, échale pa' atrás Échale, échale pa'lante y pa' atrás Con calma Yo quiero ver como ella lo menea Mueve ese boom boom girl Es una asesina cuando baila Quiere que todo el mundo la vea I like your boom boom girl Con calma Yo quiero ver como ella lo menea Mueve ese boom boom girl Tiene adrenalina en medio de la pista Vente a mí lo que sea I like your boom boom girl Con with a nice young lady Intelligent, ya, she jacol en Ari Every way me got me, never left for a tallie Ya sé, tada me stópe me a de ram dancemana Ram it in a dancehallina in a nationa Ya never know sé, tada me stópe me a de boom shop Tiene adrenalina in a dancehallina I like your boom boom girl Con calma Yo quiero ver como ella lo menea Mueve ese boom boom girl Es una asesina cuando baila Quiere que todo el mundo la vea I like your boom boom girl Con calma Yo no sé, tada me stópe me a go' blame I like your boom boom girl Take the man to see, tada me stópe me Stop a girl down the lane I love your boom boom girl ¿Qué más pues? ¿Cómo te ha ido? ¿Cómo te ha ido? Sigue soltero, ya tiene marido Sé que es personal, perdona lo atrevido Te pedí de navidad y Santa no te ha traído ¿Pero qué más pues? ¿Qué ha habido? Te perdí el rastro por distraído La fama esta me tiene jodido Pero no me olvido de lo sucedido Regálame otra noche, quiero verte Y hay que aclarar par de cosas pendientes Más que lo que, ¿dónde estás? Dime a ver, cabello Oh Oh Lady, lady Me perdiste de vista Ahora con otro con quien vacilo en la pista Ay Algo se no me insista Da muchas vueltas, parece motociclista Ay Ninguna con esta parte Tengo este body sin hacer deporte No, no, no Nada más es que me importa Porque mi brújula hacía cambió su norte Uh Cambió desde que te fuiste tú Papi, eso lo sabes muy bien No me vengas con esa actitud Que esa la conozco yo también Yo ahora no ando soltera para ti, no Ay Yo soltera para ti, no Si a cajón lo que esa noche no dimos Ay Lo que esa noche no dimos Oh Papi Que lo que Sé que quieres saber ¿Dónde estoy? Uh 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 Dime mai ¿Qué es la que hay? Esa night Te queda nice Oh De tu clase ya pocas hay Ninguna cabe en tu size Soca un rato Que estás sola Ya me dieron el dato Dame el piño Te caigo de inmediato Ellos intentan Y yo ni trato Baby, estoy a otra liga Pero tú estás por encima Ey Vamos a hacerlo Aprovecha el clima Tú estás bien diva Y ese cuerpo que motiva, baby Vamos a hacerlo Que está rico el clima ¿Qué más fue? ¿Cómo te ha ido? Tú sigues siendo el mismo engreído No es personal Pa' novio no has nacido Me tuviste mucho tiempo Fuiste distraído Y yo le llamo después Me he ido Si es suficiente lo que tú has comido Aunque no parezca esto me ha dolido Y de lo pasado yo no me olvido Regalame otra noche quiero verte Y hay que aclarar par de cosas pendientes Más que lo que ¿Dónde estás? Dime a ver que yo voy Hoy Hoy Regalame otra noche quiero verte Te hay que aclarar par de cosas pendientes Más que lo que ¿Dónde estás? Dime a ver que yo voy Hoy 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 Te llamé en agosto Apareciste en enero Tuve vacaciones Un en botón y otro apareció primero Me estás empalajando y eso que no es golosina Tú mucho me estás mirando y eso que no soy vitrina Bote Botella tras botella ando tomando pa' olvidarme de ella Pa' olvidarme de ella De ella, de ella no más hablo en todas mis pedas En todas mis pedas A mis compas bien hartos traigo ya Me dicen wey ya la tienes que superar Pero yo no puedo Pa' ser sinceros yo ni quiero Mejor su recuerdo me lo bebo Los tragos me saben mejor Así Estaba pensando en llamarte yo Te miro por todas partes Pero ya no nos vemos Puede que lo olvidemos Dos tragos y vuelvo a pensarte Me aferro no quiero olvidarte Sentimientos ajenos Los celos no son buenos Y si me llamas contesto Aunque nunca va a pasar eso Que nunca va a pasar eso Ya mejor ni te molesto Porque sé que vuelvo a joderlo A huevo que vuelvo a joderlo Y ahora que ando tomando de vida Me siento triste ya va a amanecer A veces borracho las penas se olvidan Pero nunca te dejé de querer Fui mal partido querida Todas mis pedas marcándote al cel Le puse sal a la herida Como quisiera volver al ayer Sentimental Yo me pongo siempre me acuerdo de ti Yo siempre me acuerdo de ti Me agarra la de preseguido Y hasta te escribí un CD Y hasta te escribí un CD Botella tras botella Voy a tomarme pa' acordarme de ella Pa' acordarme de ella Pa' acordarme de ella De ella, de ella Estoy hablando Como siempre en mis pedas Como siempre en mis pedas A mis compás bien hartos Traigo ya Me dicen Pero ya no nos vemos Pero ya no nos vemos Pero ya no nos vemos Sentimental Yo me pongo siempre me acuerdo de ti Yo siempre me acuerdo de ti Yo siempre me acuerdo de ti Me agarra la de preseguido Y hasta te escribí un CD Y hasta te escribí un CD Y si amas a alguien No la dejes ir Para que no tengas que dedicarle Una canción como esta Paz Por si entretien Queinee por siempre Un gran número Encerフiciency Sinceradas Dément Subtitlem Náutira ¿Qué tannah ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias!